Y bien, ha salido el trailer de la tercera película de Deadpool titulada Deadpool y Wolverine Así que vamos a reaccionar a este trailer ya mismo En directos todas las semanas Ok Vamos a reaccionar a este trailer en 1, 2 y 3 ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ok! ¡Ok! Ha sido desafiante dos años, por supuesto Pero estoy feliz Eso es por cada uno de ustedes Soy el hombre más feliz en la vida ¿Esto es tu familia? Ok ¡Wilfen, ¿quién está preguntándolo? ¿Eso no son de los TVA? ¿Esto supone ser dramático? La pegging no es nueva para mi, amigo Pero es para Disney Esto es de la TVA, ¿no? Si, si ¿Ves por qué hay que portarle atención a Loki? ¡Man! ¡Este hombre es lo máximo! ¿Quién eres? ¿Por qué estoy aquí? Vení conmigo. Espera. Estás especial. Esta es tu oportunidad. Ser un héroe entre los héroes. La TVA. Siento lo que estás pasando, Sensei. Tu universo cinématico va a cambiar siempre. Tus pequeños cinématicos. Soy el messiah. Yo... Soy... Marvel Jesus. Marvel Jesus. Ok, mostrame a Wolverine. Oh my god. No, no. 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 Estoy en serio. Muchas gracias. Esto... O sea, no ha sido como tan impactante como me hubiese... Bueno, es que esto es un teaser trailer. Esto no es un... Yo no diría que esto es un trailer. Esto me parece que es un teaser trailer. Y la verdad que cuando es teaser trailer, normalmente no te... O sea, nada más te hacen un... La palabra lo dice, un tease, ¿no? Eh... Obviamente nos la hemos pasado viéndote hace poco de fotos con Wolverine tras bastidores. Y hay muchos rumores alrededor de esta película. Que si va a aparecer este, que si va a aparecer el de allá. O sea, no. Hay que esperar a ver la película. Pero igual, este... Me crea una emoción de saber que vamos a volver a ver a Hugh Jackman como Wolverine. Con su traje. Eh... Pero sí tengo que decir que... O sea, me gustó. Me gustó lo que veo. Pero no sé. O sea... Algo me faltó. Algo me faltó en el trailer. Quizás es porque vuelvo, repito, es un teaser trailer. Y quizás el trailer principal, original, el primer trailer. A ver si nos puede volar la cabeza. De repente ustedes sí. Eso fue lo que yo sentí al momento de ver el trailer. Me gustaría saber ustedes qué piensan acá en los comentarios. Si les gustó el trailer. Qué opinan. Eh... Y si te gustó este video, por favor regálame un like. Recuerda suscribirte. Activa la campanita para que YouTube te dice cuando tengo un nuevo video. Y recuerda seguirme en mis redes sociales. Que también estará apareciendo en pantalla en este momento. Como siempre te digo, nos vemos en el cine. Técnolo. Ay... Y ya te gustó. Técnolo.